Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. Hoy les quiero decir que se acaba de estrenar el nuevo capítulo Cookie Tricks, así que vamos a dar las primeras impresiones en directo. Bueno, ¿cuál es el capítulo 5 Cookie Tricks? El capítulo 5, cronológicamente, es el capítulo 11, pero recién lo vimos, así que es el capítulo número 5. Así que bueno, vamos a dar las primeras impresiones, una video reacción al nuevo episodio que se estrenó. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, ¿qué vimos de este episodio? Vamos a ir a mi página de Facebook. Aquí está en mi página y está en Full HD, está en HD. Aquí está el directo, aquí está el directo, hace 32 minutos. ¿Ven? Vamos a ver lo que pasó en el capítulo. Se ve a Maledictor aquí. Sí, se ve a Maledictor aquí. Se ven varias cositas. Y bueno, gracias, aquí está el capítulo nuevo, el capítulo 5. Y bueno, el próximo episodio es el sábado 6 de... El próximo episodio es el sábado 6 de... El sábado 6 de... Ya se estrenó el capítulo y estuvo súper bueno. Y es uno de los mejores episodios, porque vimos una escena a donde comía pizza. Aquí... Spider-Man, nuevos episodios. Pizza al camino. ¿Ves? Aquí están comiendo pizza. Están comiendo pizza. Y bueno, es un nuevo episodio, por eso ahí dice nuevo capítulo. Y es uno de... No sé qué decir de este episodio, pero sí que estuvo bueno, estuvo en Full HD. Sí. Y Marinette y Adrián se vieron que lucharon contra Maledictor en una vez. Sí. Y se ve justo una escena que a donde están con el maestro Fu. Y cuando están con el maestro Fu, están haciendo un... Están diciendo que tendrán una festividad. Y por eso vemos a Marinette con este vestido. Con este vestido que vemos aquí. Este capítulo estuvo en AnimaWab. Sí. Este es el capítulo. Lo pueden... Les voy a dejar... Bueno, no les voy a dejar un link, porque... No sé cómo dejar un link. Sí. Y bueno, el capítulo sí que estuvo bueno. La escena de la pizza sí que estuvo buena. Me sorprendió demasiado. Al final hubo una escena a Adrinette. Sí. La escena a Adrinette se veía a Marinette y Adrián abrazados. Y vimos una... Una vez a donde... Vimos una vez a donde Adrián estaba abrazando a Marinette y hablándole a la cara. Sí. Algo súper romántico. Es que no sé qué decir de este episodio. Pero esto es una locura. Es un capítulo súper bueno. En buena calidad. Con casi todo lo que necesitarían. Esto es una fantasía perfecta. Como pudieron hacer un capítulo tan bien hecho, tan creativo y tan bueno. Este capítulo dura 29 minutos, 36 minutos. Aquí dice que dura. Así que pueden ir a verlo aquí en esta página de Facebook que se llama... Esta página de Facebook se llama Anael Hoffman. Ahí deben ir si tienen Facebook para ver este nuevo capítulo. Ángel Matus ya vio el capítulo. Y bueno, estuvo súper bueno. Espero que le haya gustado. Sí. Y bueno, el capítulo sí que estaba en buena calidad. Se pasaron en la animación. Y bueno, sí hubieron un poco de comerciales. Pero eso no importó. Lo que importa es que el nuevo capítulo se haya estrenado. Y que esté bueno, en buena calidad. Este es un capítulo... Si ustedes sabían, este es el capítulo 5 de la temporada 5. Y bueno, esto es lo que sabemos de este nuevo capítulo. Y bueno, el resumo de nuevo. El sábado 6 de abril se estrena el próximo episodio. Que será el número 6, Panda Rock. Aquí, bueno. Aquí comentó mi video. Bueno, está. Gracias por comentar el video. Bueno, estas impresiones tan tremendas. Este es uno de los mejores episodios que vimos hasta ahora. Más mejor que el capítulo 4 o 3 comentó otra vez mi video. Bueno, estuvo súper bueno. De verdad, este es uno de los mejores episodios que pudimos ver hasta el momento. Este nuevo episodio. Y esta es una imagen del capítulo. Y esta es una imagen del episodio. Esta es una imagen. Y estuvo súper bueno. De verdad, es uno de los mejores episodios. Y bueno, repito. Deben ir a esta página de Facebook. Que se llama Anahel Hoffman. A esta página deben ir a ver el nuevo capítulo. Cookie Tricks. Uno de los mejores episodios que han salido hasta ahora. Este video, para no hacerlo tan largo, también voy a dar que el villano sí tuvo una animación súper buena. Tenía el poder de lanzar galletas. Y bueno, al lanzar galletas, más increíble el diseño. De verdad, es un capítulo bueno. Te lo recomiendo demasiado. Y mañana voy a subir el capítulo. No se preocupen. Mañana lo voy a subir completo a YouTube. Se estrenó en español latino. Así que no hay preocupación para ponerle subtítulos o algo así de lo común. Y bueno, ya se estrenó un nuevo capítulo. Los desvelamos porque ahora en Chile son las 20.30. Ya sé que en España, algunos de España serán las 12.00. Así que por eso me desvelé para ver este episodio. Y bueno, estuvo súper bueno. Bueno, el Lucky Charm estuvo bueno. El capítulo estuvo bueno. La escena de la pizza, la escena de la pizza, la escena de Adrien. Estuvo todo bueno. Esto ha sido la video reacción del día de hoy. Bueno, esto ha sido. Deben ir a esta página de Facebook. Se lo recomiendo. Bueno. Chao, chao, algodones. Hasta pronto. Esta fue la video reacción.